El sueño migrante se tiñe de sangre en una carretera de Chiapas. Soldados mexicanos abren fuego y dejan múltiples víctimas, incluida una niña. Investigan por qué les dispararon. Aumentan las muertes a una semana del impacto de Gelín. El presidente Joe Biden llega a la zona del desastre para evaluar los daños y activar la ayuda de emergencia para los damnificados. Donald Trump, enfurecido por la nueva evidencia en su contra. El expresidente denuncia un plan desesperado de los demócratas para sacarlo de la contienda, sentando las bases para una nueva crisis electoral. El pánico se apodera de los estadounidenses en los supermercados. Se acabará el papel sanitario por la huelga en los puertos. Expertos aclaran qué productos serán afectados. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Le saluda a Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y comenzamos con esto porque una sangrienta masacre manchó el inicio de la gestión de la nueva presidenta de México. Soldados abrieron fuego en Chiapas contra indefensos migrantes y ultimaron a seis, entre ellos una pequeña. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez reporta los detalles de la investigación y la respuesta de Claudia Sheinbaum. Aún no había terminado el día uno del nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dos soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional abrieron fuego contra migrantes que iban en una camioneta matando a seis de ellos, incluida una niña y dejando heridos a doce más. Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación. La tragedia sucedió en la carretera Villa Comitlán-Ixtla, en el estado de Chiapas. Según este comunicado oficial, el personal militar detectó un vehículo tipo pick-up similar al que usan grupos delictivos, que circulaba a alta velocidad y que al notar la presencia de los uniformados, trató de evadirlos. Aseguraron escuchar detonaciones. Fue ahí cuando comenzó el tiroteo. Al acercarse, los efectivos encontraron a 33 migrantes. Las víctimas eran de origen egipcio, del Salvador y Perú, sostuvo la presidencia. Los fallecidos es una jovencita, una menor de edad de Egipto. Hay que recordar que hay una guerra allá en el Medio Oriente y que está repercutiendo en todos los países. Los migrantes que no sufrieron lesiones fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. Organizaciones civiles criticaron la falta de capacidad de las Fuerzas Armadas para atender acciones que no representan una amenaza y que terminan en masacres. Falta de capacidad en proximidad, en atención a poblaciones vulneradas, en el uso proporcional de la fuerza, por ejemplo. La frontera de Chiapas con Guatemala es el punto de origen de una ruta que los traficantes de personas están utilizando con gran frecuencia para llevar a los migrantes hacia el norte de México y que intenten ingresar a los Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Ya una semana de que Jelín tocara tierra en Florida, las muertes provocadas por el huracán en seis estados superan las 200 víctimas, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Hoy, el presidente Joe Biden emprendió por segundo día consecutivo un viaje a estados afectados por la tormenta para evaluar los daños. Este jueves, el mandatario estuvo en Florida y Georgia después de que ayer recorrió las Carolinas. Su administración anunció hoy un fondo de más de 20 millones de dólares en ayuda para los sobrevivientes y ha desplegado a más de 5.000 miembros de la Fuerza Laboral Federal para las labores de rescate y recuperación. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA ha enviado más de 9 millones de comidas, más de 11 millones de litros de agua, más de 260.000 lonas y 150 generadores a la región. Y dos nuevas tormentas están ganando fuerza en el Atlántico, aunque todavía no representan una amenaza directa. Son el huracán Kirk y la tormenta tropical Leslie, que podrían traer más lluvia y peligroso oleaje a regiones ya devastadas por el huracán Helene. Según el Centro Nacional de Huracanes, Kirk alcanzó la categoría 3 y se encuentra cerca de las Islas Bermudas, mientras Leslie está cerca de Cabo Verde. Y luego de que el día de ayer hicieran pública la nueva evidencia contra Trump en su caso de interferencia electoral, el expresidente respondió furioso en sus redes sociales, calificándolo como un acto desesperado de los demócratas para interferir en las próximas elecciones. Sin embargo, solo este año Trump y su campaña han citado sin pruebas más de una docena de ejemplos para afirmar que las elecciones están siendo manipuladas, sentando las bases para una posible disputa de los resultados de las próximas elecciones. Y es que el expresidente Trump le ha llamado interferencia electoral a todos los casos legales en su contra, una estrategia de la campaña que podría derivar en otra crisis electoral. Y para explicarnos mejor cómo esta moción impacta la contienda, nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Buenas tardes, Abel. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Rafael, esto que ocurrió ayer es una interferencia electoral, teniendo en cuenta, por ejemplo, que faltan unas semanas para las elecciones. Mira, Abel, esto es la culminación de un proceso de investigación por parte del Departamento de Justicia que culminó hace más de un año y medio cuando se presentaron estos mismos cargos en contra de Donald Trump. Y si no hubiera sido porque Donald Trump insistió en dilatar, dilatar y dilatar este caso para que el pueblo americano nunca llegara a saber de lo que verdaderamente ocurrió cuando él trató de quedarse en el poder después de haber perdido las elecciones, este caso se hubiera ido a juicio y hubiéramos terminado el caso hace muchos meses atrás. Así que creo que es algo poco serio ahora decir que se presenta 30 días antes el caso cuando se está volviendo a presentar debido a que él mismo fue el que pidió que se dilatara y llegó hasta la Corte Suprema. Y ahora el fiscal lo que ha hecho es volver a presentar el mismo caso basado en los ámbitos aprobados por la Corte Suprema. Ahora bien, el hecho de haber presentado estas nuevas evidencias o esta nueva evidencia podría provocar una crisis electoral y voy más allá, una crisis social en el país debido a la polarización que hay también en estas elecciones? Mira, es que hemos tenido 45 presidentes y todos los presidentes anteriores han aceptado la voluntad del pueblo. Cuando perdían una elección lo hacían en una forma decorosa. Donald Trump es el único presidente que ha ido en contra del sistema por razones muy egoístas para él tratar de quedarse en el poder y a cambio de eso está destruyendo la fe del pueblo americano sobre el sistema de justicia de este país. Lo curioso es que la acusación que se presentó ayer cuenta principalmente con el testimonio de las personas más allegadas a Donald Trump. Entre estas personas está su ex vicepresidente Michael Pence, el jefe de la administración, del despacho del presidente Trump, el general John Kelly, personas de una integridad total y son esas personas las más ayudadas a la presidencia de Trump las que ahora están diciendo que lo que Trump cometió fueron irregularidades, ilegalidades para tratar de lo básicamente de dar un golpe de Estado, quedarse en el poder después de haber perdido las elecciones. Y ahora está sentando las mismas cosas, los mismos argumentos para que si pierde en noviembre, pues poder volver a decir que todo fue por un fraude. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, por ampliarnos un poco, analizar un tanto lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, tanto la reacción de Donald Trump como lo ocurrido ayer y vamos a esperar a ver qué pasa en noviembre en las elecciones que en definitiva es lo más importante ahorita mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Avel. A ti. Por cierto, si el presidente Donald Trump gana, la presidencia podría desaparecer el programa TPS que protege de la deportación a miles de inmigrantes que vienen a Estados Unidos huyendo de conflictos armados en sus países de origen. En una entrevista con el medio News Nation, Trump prometió eliminar el programa y deportar a todos los inmigrantes haitianos que viven en Springfield, Ohio, una comunidad a la que acusó, sin fundamento, de comerse las mascotas de sus vecinos. Y en un giro inesperado, la ex primera dama, Melania Trump, confronta la ideología que ha caracterizado la política de Donald Trump sobre el aborto. En un video publicado este jueves en redes sociales, reafirma su postura a favor del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Vamos a escuchar lo que dijo. El video es parte de una campaña de promoción de la publicación del libro de memorias de Melania Trump que saldrá a la venta la próxima semana. Un juez va a permitir que se reanude el programa de alivio de deuda estudiantil del presidente Biden. Esto luego de que fuera frenado temporalmente por una demanda de siete estados republicanos. El plan de Biden condona la deuda estudiantil a cuatro grupos de prestatarios, entre ellos los que deben más de lo que pidieron originalmente, personas que llevan décadas pagando préstamos y estudiantes de escuelas con valor financiero bajo. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. Medicamentos más baratos, pero con un alto costo para su salud. Le informamos sobre los riesgos de comprar en farmacias por internet. El miedo a la escasez de productos por la huelga de estibadores ya está desatando compras de pánico. Al volver, le diremos qué productos faltarán en los anaqueles. Volvemos al aire con esto porque los centros para el control y prevención de enfermedades emitieron una alerta sobre el riesgo potencial de sobredosis de drogas entre personas que solicitan medicamentos recetados en farmacias en línea que resultan ser falsos. Desde Chicago, Rubén Pereira nos informa dónde no es recomendable comprarlos. Como coordinadora de campañas de salud de este centro médico de Chicago, Adriana sabe de la importancia de la prevención. Y como enfermera que soy, yo le sugiero a las personas que no se automediquen porque eso es muy peligroso, porque el cuerpo reacciona diferente con cada medicamento en cada persona. Precisamente, las autoridades de salud de Estados Unidos alertan sobre los peligros de adquirir medicamentos a través de sitios no seguros que abundan en el internet y que se promueven a bajo costo. Estamos viendo muchas de esas drogas adulteradas con fentanilo. Estamos viendo que tienen otras sustancias sintéticas que lo que lleva es a una sobredosis. Según la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia, casi el 95% de las páginas de internet que venden medicamentos recetados operan de manera ilegal, algo que es bastante preocupante. Se estima que la falsificación de medicamentos y distribución en línea le genera al crimen organizado unos 75 mil millones de dólares al año. Familia, no se corren el riesgo. Vayan a sitios autorizados. Que usted sepa que es su farmacia de conveniencia, de confianza cerca de usted. De eso está consciente José Cortés, de que con la salud no se juega. No puede usted andar arriesgando su vida en primer lugar. ¿Cómo va a ir a comprar una medicina? Por eso han pasado muchas cosas últimamente, porque a mucha gente se les hace fácil. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y surge nueva información acerca de los acusados de asesinar a Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años encontrada muerta en un canal de Houston, Texas. Según las investigaciones, las comunicaciones de los sospechosos en sus redes sociales, así como su vestimenta y sus tatuajes, revelan nexos con la banda criminal El Tren de Aragua. De ser comprobadas estas acusaciones, se podrían agravar los cargos que ya enfrenta. Un nuevo informe federal y estatal revela oficialmente la causa del incendio que devastó la ciudad de La Jaina, esto en la isla de Maui, Hawái. El documento revela que el siniestro, que mató al menos a 102 personas y causó daños de miles de millones de dólares el año pasado, fue provocado por una línea de electricidad caída debido a los fuertes vientos. La investigación no responsabiliza a ningún individuo u organización y califica el incendio como accidental. Exactamente a como sucedió durante la pandemia, miles de personas se volcaron a las tiendas en busca de productos que temen van a escasear en los próximos días, entre ellos el papel de baño. Y todo por la huelga que estalló en varios puertos del país. Vamos a Miami, Florida. António Belich nos tiene reacciones de algunos preocupados consumidores. Son imágenes de esta misma mañana, gente haciendo fila antes de que abrieran los supermercados ante el temor de que haya escasez de productos básicos por la huelga de estibadores en los puertos de la costa este de Estados Unidos. En muchos lugares ya se han visto las consecuencias de las compras de pánico con estantes completamente vacíos. Bueno, una locura igual que cuando el COVID, la gente comprando innecesariamente, aunque al final hizo falta. Pero yo pienso que ahora no llegue a ese extremo, que se resuelva antes. Los expertos insisten en que no hay motivo de alarma. Muchos de los productos, como el papel higiénico, se fabrican en Estados Unidos. Los supermercados se apresuran a informar sobre eso para evitar compras masivas. Pero parece que la estrategia no funciona. ¿O sí? Es muy presurado decir que se está acabando y pues yo creo que de una u otra manera es para incentivar a la gente a que compre, para que se mueva la economía. Dejando teorías a un lado, lo cierto es que hay algunos productos como el café, las verduras, los enlatados y algunas frutas como plátanos o cerezas que sí podrían escasear en las próximas semanas si no se encuentra una solución y los estibadores continúan en huelga. Entran plátanos, entran cervezas importadas, entran licores europeos, entran ropas, entran muebles. Una situación que podría tener un efecto dominó en la economía porque podrían aumentar los precios ante tanta demanda y poca oferta y la Reserva Federal, ante este panorama, podría no bajar las tasas de interés como está pronosticado. Está proyectado bajar un punto completo durante el año que viene. Esas cosas pudieran alterarse si la Reserva Federal comienza a ver que los precios pudiesen comenzar a subir. El impacto para los consumidores no será inmediato porque las empresas, de hecho, aprendieron a mantener suministros de respaldo durante la pandemia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a otra pausa, pero al regresar. La carrera incansable de un influencer japonés en Centroamérica. Le revelamos sus motivos. Cierran importante autopista de Los Ángeles para atrapar a un inusual fugitivo. Los detalles enseguida. Y esto tiene que verlo. Un influencer se impuso la agotadora misión de correr miles de kilómetros para reunir fondos y lograr que los niños en Honduras tengan en dónde estudiar. Lo más curioso es que este improvisado benefactor ni siquiera es centroamericano. José Flores nos trae esta inspiradora historia. Agotado, extenuado y casi desvanecido, pero con el cariño y el respaldo de cientos de personas. Así llegó a territorio guatemalteco el influencer japonés Shin Fujiyama, quien busca completar 3.000 kilómetros corriendo una maratón cada dos días para poder recaudar fondos y así construir más de 1.000 escuelas en Honduras. Es apenas el primer día de muchos más en Guatemala, pero yo sé que con el apoyo de todos vamos a llegar a la meta final para construir muchas escuelas para todos los niños que merecen una escuela digna. Fujiyama inició el agotador reto el pasado 15 de julio, saliendo desde Reynosa, México, y luego de un arduo recorrido arribó al departamento fronterizo de San Marcos, donde decenas de pobladores guatemaltecos se unieron a su esfuerzo y decidieron correr junto a él para apoyarlo y motivarlo a completar su objetivo. Increíble, no hubiera sido posible sin el apoyo de todo el pueblo guatemalteco. Nunca había corrido más de 45 kilómetros. Pero la carrera no ha sido fácil. En su recorrido se ha enfrentado a intensas lluvias, al frío, y hasta estuvo a punto de desmayarse, pero los pobladores le dieron comida y agua para que continúe con la noble causa. Shin Fujiyama dijo que lleva a cabo este difícil reto luego de percatarse personalmente del descuido en el que se encuentran las escuelas y los estudiantes en Honduras. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y atención con esto porque la tienda Costco anuncia que venderá barras y monedas de platino de una onza. Tras el grandioso éxito que tuvieron los lingotes de oro, ahora venden estos productos exclusivamente en línea a un precio de 1.089 dólares con 99 centavos. Sin embargo, a pocas horas de lanzamiento, el producto ya estaba agotado. Esta vez fue un perro fugitivo el causante del tráfico en una transitada autopista de Los Ángeles, en California. Agentes de la patrulla de Caminos tuvieron que cerrar la autopista y ponerse a sudar tratando de detener al prófugo de cuatro patas que se rehusaba a tomar la salida. Después de rodearlo con patrullas y motocicletas, el perro finalmente, como están viendo en pantalla, fue atrapado y puesto en el asiento trasero del vehículo de la policía. Pobre gente que se quedó ahí, atorada en el tráfico, obviamente. Pero miren el trabajo que pasaron para poderlo meter aquí en la patrulla. Pero por suerte, miren, no pasó a mayores, solamente un poco de demora en el tráfico, pero el animal pudo estar a salvo, que es lo más importante también en todo esto. Y el astro del fútbol, Lionel Messi, se afianzó como el futbolista con más títulos de la historia. Asimismo, la victoria del Inter de Miami entre este miércoles de 3 a 2 antes el Columbus Crew en la Major League Soccer le permitió al delantero argentino consagrarse otra vez y alcanzar 46 trofeos en su carrera. Después de Messi, el futbolista con más títulos es el brasileño Daniel Alves con 43 y el español Andrés Iniesta con 40. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo, eh? Sobre todo para la gente que no le va a Messi y le va a Cristiano Ronaldo. Bueno, así las cosas. Es el más ahora mismo. Gracias por acompañarme. Que tengan una buena tarde.